¿Qué caro estoy pagando? Haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mandaste mis intenciones Mientras tumbabas con otro brazo y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me deje que estás muy arrepentida Eso que eras pensado cuando de mí no te reía ¿Qué caro estoy pagando? El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor ¿Qué caro estoy pagando? Por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta No tienes vergüenza, mucho menos mi corazón ¿Qué caro estoy pagando? El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor ¿Qué caro estoy pagando? Por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta No tienes vergüenza, mucho menos mi corazón